hola mis amigos sean bienvenidos al siguiente vídeo pues ahorita vamos a ir a mostrarles un poquito de cómo ha quedado verdad de la lluvia del poquito de agua pringuitas que caerón no más desde ayer tarde nos inundamos si desde ayer en la tarde y si sigue lloviendo así ay dios imagínate y él sólo fueron como dos horas y como está completo si un hombre ya se aflige uno que fue cuestión como por ahí así entonces pero muchos tragos la verdad y dicen que en el naranjo no llovió así el río no ha crecido tanto bien le dije a la claudia mira le dije arriba no ha de llovió así porque mira el río va pequeño le dijo así dijo hoy la reina vaya dice que en el naranjo llovió lo normal pero no exagerado como el que llovió aquí si el agua fue sólo aquí abajo y arriba casi no hubo tanta lluvia vaya el río no crece tanto imagínese el diluvio que dicen que hubo mamá y que duró 40 días verdad y llovía día y noche día y noche mamá ahí si no se nos caen las casas se caen mayormente que las casitas son de arroga porque fíjense que nada más la casita también nada como el cuarto que le han hecho no tiene de techo se le llenó de agua y la casa donde estaba adaptado allí era porque a continuación salida era de adobes y abajo no tenía cemento y estaba ya así donde estaba pelado el cemento ya iba así el nivel de agua no morir le tocó que irle romper ahí al bloc para que se viera el agua para él porque estaba lleno de agua está como mi tía mi tía chica le metió la quebrada les pasaba imagínese ya les pasaba ahí por el patio y este les había llevado unos trozos que tenía porque mi abuela es de esos señores que siempre le gusta mantener leña entonces le había llevado unos trozos que ya dije ya no los pudieron sacar y ya se les estaba metiendo en la cocina que barbaridad como esta quebrada crece bastante grande y más ayer no es la misma esta el puente no bien la del puente no la del puente no esta es la que se une allá cuando esa es la de la cuarentena de mujerita esa es ya ajá inocente inocente imagínense y yo decía que el río a ver como de ir imagínense que ni creció mucho esas que veas son como la quebrada del garrobo la que está allá por costa brava por costa brava esa quebrada si crece grande también es como río si puro río si porque tus lagartas habían venido por ahí ajá ajá es que vaya en todos esos lloveres los lagartos buscan los lados donde hay menos agua porque no les gusta estar muy así por eso a la vez que fuimos a punchar se acuerda ahí la gente anda con cuidado porque es peligroso tenia miedo que fuera a ver un lagarto el lagarto la quebrada creo que tu la habia llevado si ajá ajá y que pasa por algún lugar donde hay lagarto no siempre suben lagartos ahí ajá si y que hay cerca bocana o algo si la de san juana ajá esta la de san juana pues si es lo que hacen cuando hay como richonitos así ellos se meten verdad suben no hay agua que llega ellos tratan de salir ajá así como yendo aquí para la barra en esos trenes que están ahí ajá si ahí si mira ahí seguro ajá porque así contó a mami chepe que una vez que él venía anoche fue que lo vi ahí y ya están grandes esos ah si están bien criaditos ya bien criados ya podemos ir a visitarlos vamos al río al chino yo me guardo suavecito ahí un peo si vamos a ir a ver si solo si pasar así da miedo mi hija rica las inundaciones vamos entonces después después el suelo que anda pasando miren mis amigos nos encontramos una igugana miren allá va esta bien chiquitita vea su trocita pequeña pero es que aquí se acuerdan los carros como hay bastante tierra arenosa ajá bueno y vamos a ir a ver ahora vamos a visitar un nuevo baño ario jajajaja llamelo ahí si no son las piscinas de nosotros las piscinas que están en nuestro en nuestro cantón en el solar un parque acuático ajá parque acuático ajá los chapulines jajaja vaya miren ahí como ustedes pueden ver estas fueron las fuertes lluvias no estaba más lleno en la mañana fíjense bicho ajá si estaba más lleno cuando nosotros veníamos se veía más lleno aquí va a estar la piscina de olas si por allá va a estar la grande la esta es la de los niños aquella es la cholotonota si vaya miren esta es la de los niños los hogares van a estar de este lado ajá ¿sabes que hay aquí recto vos? si jajajaja jajajaja vaya entonces con todos estos hogares incluidos de esmeralda va a ser el baño ario acá el próximo baño ario que los chapulines van a visitar el que ah si es nacimiento miren vayan la piscina de un solo va a estar el agua el agua viene ay no si si no hay nada hoy si ya la regamos bien ahí está Luis fíjate pero a ver si le voy a ver si le voy a ver si le voy no va a caer que ahí si está liso bicho ahí si está bien liso vaya miren se nos vino el agua como ustedes pueden ver miren ahí empiezan ya a caer las pinguitas y bueno yo creo que anda sombría para este teléfono si no jajajaja si no ya la regamos porque va a quedar ustedes la dejaron en casa también va a decir como nadie traía por eso ajá vaya entonces si yo creo que andan ahí pero ya vamos a ver si no ya los vamos a ir para la casa nosotros no los vamos a mojar jajajaja ya vamos a salir huyendo si vamos a ir está bien cerrado otra vuelta mira vamos a ir a preparar un cafecito ajá ajá vamos a grabar allá cabal y bueno pero no hay pan verdad no tiene que ir a buscarlo va y mientras los hipotes se se andan por ahí como dicen divirtiendo como nos ignoran y todo vamos a ir a hacerlo nosotros si vamos a hacer un cafecito y ahora vamos allá hacemos algunos juegos pues si eso lo vamos a hacer pero nosotros no los vamos a ir a mojar jajajaja jajajaja después vamos a ganar libreces libreces jajajaja no se ay no ahí se mandó este jugo cual no ese es el pie de venado ese es el famoso pie de venado y este es el mismo si es pie de venado también aquí abundan los pies de venado los pies de venado los pies de venado nunca los he visto así igual que los quebrachos ah si pero se preguntan que por qué le dicen quebrachos es por eso si es por eso es por eso el árbol de quebrachos correcto es pero ahí no quedan bien bichas ahí quedan unas alejadas todos modos a la piscina no no podemos ir jajajaja todavía están arreglando la remodelación si falta el tobogán todavía dice la esmeralda una piscina que tiene nacimiento va a ser de natural verdad dicen las aguas naturales así es de que ahí están naciendo no hombre si eso a ver de dónde viene mucha pero bien clarita se mire esa agua que desde por arriba viene se filtra ajá se filtra ajá ay no esta picha mirame ya que fuera cierto y nosotras bañando les vaya acordando nosotros de pronto esos filtros los vamos a cortar ajá va a haber que sellarlos lo vamos a no ese monte pero no tanto bueno entonces vamos a despedirnos de este video y nos vamos a ver en un próximo video nos vemos vamos a ver en un próximo video